Bueno. Le llamamos de Movistar, ¿le gustaría cambiar de compañía? Sí, muchísimo. ¿Con quién está ahora? Con mi suegra y mi mujer. A todos los que les caigo mal, les voy a regalar una naranja. Para que me la pelen. Entonces usted fue el que empezó la bronca. No, señor. La bronca la empezó tres patines que le pegó a Simplicio. Pero él no se quería ir. Entonces no tuve más remedio que quemonetarlo, chico. Ah, ¿usted lo amonetó? Sí, le moneté una patada en el dedo gordo de la mano derecha que le rompí tres dientes. ¿Cómo, cómo? ¿No dice usted que esa patada se la dio en el dedo gordo de la mano derecha? Sí, chico. ¿Y entonces cómo le rompió tres dientes? Porque Simplicio se chupa el dedo, chico. ¡Qué hombre! Y a eso de la diez o diez y media... Sí. Me lavo la cara, me vito, me peino, corto las uñas... Suprima todo eso, hágame el favor. ¿Qué cosa suprima? Eso de lavarse y vestirse. Compadre, ¿cómo voy a salir sin lavarme la cara y sin vestirme la cara? No, yo no le digo... Yo le digo que no deje de hacerlo. Lo que le digo es que no me interesan esos detalles y que vaya al grano. ¿A qué grano, chico? A lo que estamos hablando. ¿Nosotros estábamos hablando de algún grano? No, tres patines. Estábamos hablando de billete. ¿Y qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo que se levantaba temprano, que se vestía, que se lavaba la cara, cosa que a mí no me interesa. No me diga, ¿a ti no te interesa lavarte la cara? No, digo sí. Pero acabe de explicarme qué es lo que le hace a usted Simplicio, lo condeno sin más averiguaciones. ¿A Simplicio? No, a usted. Ah, bueno. ¡Yo más! Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de matemática? Claro que sí. Pero verá que es para inteligente. Ah, pues si yo soy el profesor, me dice para inteligente. A ver, diga. Profe, un bus sale del terminal terrestre. ¿Ya? Hace una parada. ¿Ya? Se suben tres pasajeros. ¿Ya? Hace otra parada. ¿Ya? Se suben cuatro pasajeros. ¿Ya? Hace otra parada, se bajan dos pasajeros. ¿Ya? Hace otra parada, se suben seis pasajeros. ¿Ya? Dígame, profe, ¿cuántas paradas hizo el bus? El caballo tiene sexo 52 veces al año. El toro tiene sexo 365 veces al año. ¿Cómo me gustaría que hagas lo mismo que hace el toro? Pregúntale el toro si se come siempre a la misma vaca. Cuando yo me separé, cuando yo me divorcié, la casa la dividimos. Ella se quedó adentro y yo me quedé afuera. Pero son mamadas las que hacen. Porque, mire, cuando se fue, yo terminé con mi ex en un agosto. Y terminamos mal. Yo digo, esta pendeja, si hubiera esperado para noviembre, hubiéramos tenido un buen fin. Ah, no. Pero salió con sus mamadas, ¿me entiendes? Y luego, espéreme, que llegó y me dijo, me voy, me voy. Porque se pone muy, me voy, me voy, me voy. Pero me llevo lo mejor de ti. Y se llevó el carro. Y se llevó la tele. Y se llevó a mi hija. Y ahora no me la deja ver. Y son perradas esas. La neta, no se vale que nos peguen donde manos duele, pinches viejas. ¿Por qué no me la deja ver? Yo tengo derecho a verla. Esa pinche tele yo la compré, que no se pase, pendeja. ¿Eh? Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Porque eres bien gracioso, mi amor. Ah, yo pensé que era porque estaba guapo. ¿Eh? ¿Ve? Eres bien chistoso. Cariño, llama al 112, que me está dando un infarto. Estoy sin batería en el móvil. Dame la contraseña del tuyo. Eh, no, déjalo. Ya se me está pasando. Sea razonable una vez en su vida. Usted no ha oído decir que el que paga descansa. ¿Cómo no, chico? Yo sé de sobra que el que paga descansa. ¿Y entonces por qué no paga usted? Porque yo no estoy cansado. ¡Yo va! Usted sabe lo que quiere decir inaudito, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Inaudito es lo que nunca ha sido oído. Ah. No me digas. Entonces, mi nariz es un inaudito. No, señor. Su nariz no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no, chico? Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído. Sí. Pues mi nariz nunca ha sido oído. Siempre ha sido nariz. No seas, señor Borucos, tres patines. Yo digo lo que nunca ha sido oído, pero del verbo oír. Ah, bueno. Entonces, no. Porque mi nariz no es del verbo oír. ¿Ah, no? No, es del verbo oler. ¡Qué opa! No hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues está bien claro. Que si una cosa se puede hacer hoy, no debe dejarse para mañana. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué Rudecindo tiene en el almacén un cartelito que dice, hoy no se fía, mañana sí? Bueno, eso es distinto. No, señora, no es distinto. No se meta. Usted no entiende esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana? ¡Qué opa! Tres patines, le voy a suplicar que ponga atención a lo que le diga, porque a mí no me gusta repetir las cosas. Ah, pues a mí sí. Pero a mí no. Bueno, pues a mí sí. Diez pesos de multa por discutir con el juez. Yo no estoy discutiendo con usted, chico. ¿Cómo que no? No, le estoy diciendo que a mí sí, que no tiene que repetirme las cosas. Ah, no. No, con que me la diga nada más que tres veces ya es bastante. ¡Qué opa! Amiga, te tengo un chiste. Ok, cuéntamelo. ¡A mí una vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestro. Or. Or. Mineral. Or. Or. O. Or. Or. Remo. Or. Or. ¿Nuestro mineral o nuestro remo? Mi suegra es una santa. ¿No te peleas? Jamás. Nunca me dirige una palabra de queja. ¿No se mete en todo? No se mete en nada. ¿Y cuánto tiempo hace que vive con usted? Con nosotros. No, no, si ella vive en Nueva York. Compadre, así cualquiera es un santo, chico. Oye, dime una palabra que empiece con té. Cacerola. ¿Y dónde está la té? En la tapa. La marihuana es mala, güey. La tuya, la miata, güey. Te refiero a que hace daño, güey. Hace daño, güey. La marihuana hace dos cosas. Uno, la pérdida de memoria. ¿Y la otra? ¿De qué? De lo que hace la marihuana, güey. ¿Estoy marihuana, güey? No, no. Yo no fumo marihuana, güey. Por eso estás todo pendejo, güey. Por eso no reacciones, güey. Te equivoques, güey. Yo no fumo, yo reacciono, cariño. ¿Neta, güey? Totalmente. ¿Seguro? Sí, güey. O sea, es cierto. O bueno, es una pinche prueba. Si tengo tres churros de mota y me fumo siete. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada unicornio? ¡Mocos, puto! ¡Gualumbo! 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 A ver, muy chingón. ¿Cuántas le tocan? Aunque usted fue el que se robó esos 10 pesos, Tres Patines ¿Yo? José Candelario Tres Patines, ¿yo? Sí, José Candelario Tres Patines, usted mismo Oye, me extraña que tú me hagas esa pregunta, chico Mírame frente a frente y diga, la verdad ¿Yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? A ver, sí No me digas, chico ¿De verdad que yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? Sí, señor Entonces me voy a tener que hacer una cirugía plástica Porque una cara así perjudica muchísimo, ¿verdad? Dime cuenta Tener cara de bandolero perjudica muchísimo, ¿verdad? Sí, señor juez, porque los jueces son muy fisonomistas, ¿tú sabes? Ajá Y te lo notan enseguida Sí Aunque a mí me extraña lo que tú me dices Porque antes de salir de casa Yo le pregunté a mamita si yo tenía cara de haberme robado 10 pesos ¿Y qué le dijo él? Que no Que tenía cara de haberme robado mucho más ¡Qué opa! ¡Papá! ¡Hey! Oye, ¿te estás tomando las pastillas para la paciencia? ¡Sí, ya! ¡Me las estoy tomando! ¡Me las estoy tomando! ¿Se siente feo cuando uno trae un iPhone 4? ¿De verdad? Te mal miran y hasta te humillan. Sacas un iPhone 4 y hasta te preguntan, ¿Ya comiste, carnal? No arrojes sobre mi frente ese baldón de ignominia. ¿Cómo fue? Ese... ¿Qué fue lo que dije yo? ¿Usted dijo ese baldón de ignominia? No me diga, chico. Sí. ¿Y lo dije yo solo, chico? Sí. ¿Sin que nadie me ayudara? Sí, señor. Caballero, como traigo la cultura hoy, oye, me he desarrollado, ¿eh? Yo creo que por eso nada más ya tú deberías disolverme en el juicio. Disolverme. ¿Quién es el acusado? El acusado soy yo. ¿Con que el acusado es usted? No, no, no. Usted no. Yo. Eso no le digo yo, que es usted. Sí, pero yo no digo que es usted. Yo digo que soy yo. No me enrede, tres patines. Estamos diciendo lo mismo. Sí. ¿Y por qué estamos diciendo lo mismo? Porque el idioma es así. ¿Y por qué no se suspende este juicio que total no va a llegar a ninguna finalidad? Y nos dedicamos nosotros a arreglar el idioma. Fuiste el doctor y ¿qué te dijo? Sí, me hicieron una... Me hicieron un examen. ¿Sí? Me dijo que tenía una sonrisa simpática y soy feliz. ¿El doctor qué te dijo que tenía... Una sonrisa simpática y soy feliz. A ver, pásame el examen. Ahí está. ¿Cómo sonrisa simpática? Sí, rosie, hepática y sífilis, estúpido. Eso dice. ¿Me engañó el médico? ¿Cómo soy tan imbécil, Hugo? Y tú tienes que ser la letra que yo diga, pero sin equivocarte. ¿Cómo que sin equivocarme? A ver cómo... Sí, sí, mira, yo te digo, supongamos, tengo una casita, H, y tú tienes que decir, H soy yo. Ah. Luego te digo, la casita es de piedra, Z, y tú tienes que decir, Z soy yo. Ajá. Pero si te equivocas la letra, pierdes. ¿Cómo me voy a equivocarte, Patina? Eso lo hace cualquiera. No lo creas, por mi madre que hay que tener mucha inteligencia para eso. ¿Qué inteligencia ni que nada? ¿No hay más que repetir la letra que usted diga? Sí, pero que te puede equivocar. No me puedo equivocar. Empiece para que vea. ¿Ya tú sabes cómo es el juego? Sí, empiece, vamos. Porra, fíjate bien, yo tengo una finquita, J. J soy yo. Llegate fácil, oye, oye, del H. En la finquita hay un potrero, H. H soy yo. Oye, y rápido, eres vivísimo, por mi madre que era un hombre fijo. En el potrero hay una mata, Z. Z soy yo. Está bien. Y amarrado a la mata hay un burro, S. Ese soy yo. No me digas, ese eres tú. Sí, ese eres tú. Escriba ahí, secretario. Vio el premio que ofrecíamos y me pidió enseguida un tiro con 20 rifles. ¿Cómo un tiro con 20 rifles, Tres Patines? Será un rifle con 20 tiros. Tú estabas ahí, ¿no? No, señor. ¿Y cómo tú sabes lo que el hombre me pidió? Porque tiene que haber sido eso. ¿Se lo dijo el hombre? No, señor, no me lo dijo nadie, señor. Siga. ¿Qué hizo ese hombre? Me pidió un rifle con 20 tiros. Yo se lo di. El hombre en principio iba a disparar. Pum, uno, pan, dos, pum, tres. ¿Cuántos tiros van? Tres. Tú estabas allí, chico. Tú estabas allí. No, señor. Yo no estaba allí. Pero si usted dice pan, uno, pum, dos y pum, tres, tiene que ir tres tiros. Sí, ¿verdad? Sí, porque la misma copeta lo va sumando, ¿no? Bueno, pues el hombre siguió tirando. Y pum, cuatro, pum, cinco, pum. Mi amor, ¿te sirvo? La neta no, ¿pero qué le hago? Lo comido, pendejo. Ah, sí, por favor. ¿Usted no piensa trabajar nunca? Yo no puedo pensar en eso, señor. ¿Por qué? Porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables, tú comprende. ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre. ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no tiene orgullo ser un hombre trabajador, secretario? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Usted no siente orgullo en ser una mujer trabajadora, Nananina? Claro que sí, señor juez. ¿A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando, Simplicio? Desde luego que sí, señor juez. ¿Y entonces qué le pasa a usted, Tres Patines? Que yo no soy orgulloso, chico. Eso es lo que me pasa a mí. Oígame, Tres Patines, usted no sabe que al no trabajar está faltando usted a un mandato divino. Que yo estoy faltando a un mandato divino. ¿Y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? A Dan. Pues si se lo dijeron a Dan que trabaje a Dan, chico. ¿Saben por qué Shrek cerró su tienda? ¿Estaba fea? ¿Porque estaba fea? Porque su vieja era bien fiona. Tenemos a sus hijos. No, por favor. Díganme que quiera cambio. Porque venga por ellos, está pendejo, hablamos de la guardería. Ah, su puta madre, si es cierto, se me olvidó. Vamos para allá. A una mujer no se le pega. Y usted también brujas de mierda, no joda porque no le pega. Pero Wendy dice que está embarazada desde febrero. Y en febrero usted estaba con Wendy. Estaba. Pero mire, Ángel, yo no sé, me da pena decirlo. Pero a Wendy yo intenté pegarle hijos. Tengo dos años de vivir con ella. Donde yo me proponga, esta panza se va. Quince días se va. ¿Y por qué no lo haces, eh? Para no aguitarte a ti, cabrona. Oye, papá, ¿por qué nunca me has enseñado una foto de mamá? Hijo, ¿por qué eres ciego? ¡Te odio! La noticia causó regocijo y a la vez sorpresa. El tercer hombre más guapo del mundo está en México y es un mexicano. Carmen Escobosa viajó al Distrito Federal para averiguar quién es y cómo se ganó ese honro. La noticia causó regocijo y a la vez sorpresa. La noticia causó regocijo y a la vez sorpresa. Lo dejo. Y me sirve para recordarme que soy pendejo. Porque de repente se me sube y digo, se me hace que estoy haciendo bien las cosas. Papá, hay una cucaracha en el baño. Ah, pinche goto. ¡Putas son de las que huelan! ¡Corre, hijo! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!